¡Yeah! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contenta, estoy corriendo. Sí, sí, sí. Realmente estoy corriendo. Por fin puedo correr. Hemos llegado a la conclusión que ya tengo la musculatura lo suficientemente fuerte con mi fisio y con mi entrenador para empezar a trotar. Va a ser un proceso lento. La verdad es que tengo bastante tiempo porque ahora solamente voy a hacer bici de montaña, monegros, y hasta noviembre no tengo la Ironman. Así que yo creo que voy a tener tiempo para preparar bien la rodilla y para estar en forma. Ahora la verdad es que es como si empezara. Así que ahora más que nunca lo que tengo que hacer es recuperar muy, muy, muy bien y dejar la rodilla a punto y las piernas para el próximo entreno porque ya sabéis que el tema de correr es lo que más casca y que realmente es lo que tiene mucho desgaste por el impacto por el suelo. Bueno, tema de la recuperación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Una de las cosas que hay que tener más en cuenta y que es muy, muy importante es no parar de golpe. Así que, bueno, voy a ir parando. Es decir, una vez hemos terminado el entreno lo ideal sería no terminar en el portal de casa sino terminar antes. ¡Buah! Estoy ahogada, ¿eh? Cómo se nota que hacía días que no corría. Hay que terminar un poquito antes para ir reduciendo el ritmo, ir andando poco a poco y así aprovechamos para eliminar todo el residuo de la musculatura que se ha ido generando durante el entreno. Otra cosa que tenemos que hacer que también es muy, muy importante mientras estamos corriendo nos tenemos que hidratar. No nos olvidemos de la hidratación. Si resulta que nos vamos a hacer un entreno que es de menos de una hora con agua es suficiente. Si es de más de una hora tenemos que tener en cuenta que lo importante es también beber sales. Entonces, un isotónico para ir recuperando las sales que vamos perdiendo. Podemos aprovechar para ir estirando los brazos y pararnos también para estirar las piernas para estirar... Bueno, mira os voy a dejar aquí abajo en la descripción muchos ya lo habéis visto pero un vídeo donde hay una serie de ejercicios de estiramientos que os pueden servir. Vamos a devolver el músculo a su estado inicial y también nos ayuda a eliminar residuos a ser más elásticos a que no nos rompamos Bueno, todas esas cosas que ya veréis en el vídeo que tengo de estiramientos que explico el por qué es importante estirar. Y otra cosa muy muy importante que hay que hacer que seguramente muchos de vosotros no hacéis los que tengáis la playa cerca algo que podéis hacer muy fácil y que la verdad va de lujo es después del entreno sumergir las piernas en agua y si encima es agua de mar ya es la hostia que no tenéis el mar cerca porque hostia mi ciudad no tiene mar bueno, lo podéis hacer en una piscina lo importante es que el agua esté fría lo podéis hacer en una piscina incluso que no me oigan las autoridades yo lo he hecho a veces en alguna fuente no es lo aconsejable pero se puede hacer y si resulta que no tenéis ostras ninguna laguna ni ningún río ni ningún parque ni nada para poder hacer esto no os preocupéis lo podéis hacer luego en casa en la ducha estoy oliendo el mar vosotros no pero es que huele de maravilla madre mía ya me relaja pues podéis venir aquí y sumergir las piernas hasta la cintura en agua fría que bien me he quedado ahora para casa una vez hemos acabado el entreno tenemos de entre 30 minutos y 40 aproximadamente para ingerir todo lo que necesitamos y también tenemos que reponer líquidos a mí me cuesta muchísimo beber agua entonces hago una cosa me pongo me cojo el agua y en el agua me exprimo limones de esta manera me cuesta mucho menos beber y aparte la hidratación se fija mucho mejor con el limón esto me lo explicó un dietista y también mi fisio así que le sigo el consejo y a mí me va muy bien porque así consigo beber ¿qué más vamos a hacer ahora? ahora tenemos que ingerir hidratos de carbono y tenemos que ingerir proteína a veces es difícil controlar la cantidad de proteína que ingerimos y de hidratos y a ver si es la correcta para eso existen unos preparados por un lado cojo lo que son el preparado que lo podéis encontrar hay muchísimas marcas se llama de recuperación y entonces es un preparado de proteína e hidrato de carbono cojo un cacito esto es algo que hago yo a mi manera según las pautas que están un poco marcadas para gustos colores esto se puede tomar simplemente con agua pero a mí me gusta mezclarlo con leche de avena que aparte la cojo que sea que tenga calcio porque de esta manera también es mucho mejor para los huesos entonces vierto aquí yo esto le llamo mejunje todos mis amigos y en la oficina se ríen de mí entonces vierto una cantidad más o menos para un vaso podéis utilizar leche de almendra leche de arroz hay gente que prefiere utilizar leche normal de vaca yo a mí no me sienta muy bien por eso utilizo esto entonces cuando tengo esto le pongo chía para mí la chía es un inventazo os voy a dejar debajo en la descripción las propiedades que tiene la chía la chía es espectacular porque lleva un montón de vitaminas todo lo que necesita casi el cuerpo yo les llamaría uno de estos ingredientes milagrosos y con una cuchara le pongo un par de cucharadas salvado de avena cojo también y le pongo un par de cucharadas de salvado de avena al mepunje que le llamo yo lo tapamos bien y entonces pues nada lo mezclamos lo mezclamos esto si tenéis ocasión es ideal preparárselo antes de hacer el entreno porque porque la chía tiene la propiedad de hincharse se hincha y queda como una gelatina unas bolitas de gelatina que están buenísimas y entonces también cogen el sabor de la mezcla que hemos hecho en un vaso que quedará cual que así y esto es perfecto para la recuperación ahora vamos al momento ducha que es importantísimo madre mía relax ay mirad aquí está mi niña aquí está mi joya agua tibia y lo que iremos haciendo es ir enfriando poco a poco hasta que consigamos que el agua esté muy muy fría lo más fría que podamos aguantar y ahí aguantamos todo el rato que podamos a ver tampoco nos flipemos a ver con unos 5 minutos a lo mejor un poco menos es suficiente vale depende de la carga de entreno que hemos hecho y luego lo que haremos es pasar agua caliente también lo que podamos aguantar y haremos contrastes pasaremos automáticamente al agua fría y al agua caliente y eso lo iremos aguantando lo iremos haciendo nos va a activar la circulación y nos va a ayudar muchísimo acabar de eliminar estos residuos y nos evitará las dichosas agujetas que siempre estamos esto nos ayuda mucho a evitar las agujetas que bien que relax me hubiera quedado una vida aquí en la ducha tengo las piernas de verdad que parece que me flotan entre lo del mar y los contrastes de ahora es una gozada crema de frío crema de frío a ver depende yo uso esta esta me va muy bien esta es la que normalmente utilizo para los entrenos normales después de los entrenos normales para un entreno muy exigente o una prueba como es un Ironman o realmente cuando nos notamos muy cansados utilizo esta que es crema de frío con recuperación de doble acción que funciona también muy bien vais a notar que se enfrían las piernas y lo vais a pasar un poquito mal al principio de ay que frío que frío que frío pero la verdad es que vale mucho la pena y otra cosa que me estoy acostumbrando es a la crema de calentamiento que a mi me va muy bien también sobre todo como tengo el problema de la rodilla y como muchas veces sales de casa y empiezas a entrenar de golpe para evitar lesiones y para preparar la musculatura la crema también de calor va muy bien ay madre mía ahora con el relax que me ha entrado entre una cosa y la otra me quedaría aquí durmiendo pero no puede ser hay que ir a currar y a darlo todo bueno chicos yo creo que ya hemos hecho un resumen bastante importante de los pasos que hay que seguir para la buena recuperación son una serie de trucos y en realidad es lo que utilizan los atletas de élite y yo es lo que usaba pues durante mucho tiempo cuando hacía atletismo intento aplicarlo otra cosa que también va muy bien y que es importante es por la noche cuando lleguéis de trabajar el automasaje es decir con esta crema o con otra crema con la que queráis una crema de frío de recuperación siempre es mejor porque multiplicamos el efecto hacer un automasaje no siempre nos es posible ir al fisio es decir una vez por semana sería lo ideal muchas veces acabamos yendo una vez al mes por falta de pasta o por falta de tiempo o por lo que sea hay que pasar por el fisio porque nos puede prevenir de muchas lesiones y nos puede decir cómo va la cosa o nos puede decir exactamente qué es lo que tenemos que evitar o ejercicios que tenemos que hacer para que nos ayude a todo el tema de la recuperación y de evitar lesiones pero el automasaje también es muy chulo entonces se trata de que mientras estáis viendo la tele mientras os estáis preparando para ir a dormir vosotros mismos aplicaros la crema y siguiendo el movimiento del músculo y siempre en dirección al corazón hacer un automasaje yo creo que con estas cosas que os he recomendado probarlas de verdad que si no las habéis hecho probarlas y os va a ir muy bien y en el comentario en los comentarios decidme qué tal os ha funcionado si lo habéis probado compartirte este vídeo porque yo creo que os puede ir de fábula a todos los que lo veáis y si tenéis ideas o otras cosas que vosotros hacéis que al final me puede ayudar a mí pues genial porque al final aquí se trata de esto que todos nos ayudemos con lo que sabemos o con lo que vamos a aprendiendo la experiencia siempre es un grado bueno chicos muchísimas gracias por estar aquí y lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo día porque ya estoy giñadísima porque nada tenemos mon negros aquí a la vista y hay que entrenar y hay que darlo todo porque queda menos de un mes ay madre mía y hay que darlo todo y hay que darlo todo y hay que darlo todo